Rafael Correa Delgado, entrevista en el programa Pulso Político con Carlos Rabascal. Campaña sucia. El pueblo ecuatoriano debe estar muy atento ante esta campaña sucia, que demuestra la falta de argumentos y demuestra cierto periodismo que da mucho que desear, aunque también demuestra que todavía hay reserva moral en el periodismo ecuatoriano o que se ejerce en Ecuador, porque un periodista, que lastimosamente no es ecuatoriano, es español, se negó a publicar una entrevista, una porquería de entrevista, donde un prófugo, delincuente prófugo de la justicia, se le daba todo el espacio para que eche el lodo con ventilador sin prueba alguna. Él se niega, ¿no? Y eso les desbarata el show. Y Ecoavisa también ha tomado distancia de Tania Tinoco, la es autorizado por haber hecho esa entrevista, porque falta a todas las normas deontológica, por Dios, del periodismo, a toda la ética. Imagínense, un delincuente prófugo, en vez de preguntarle, oiga, cuántas coimas recibió, quiénes eran sus cómplices, empieza a votar luego con ventilador para inculpar a candidatos en plena campaña electoral. Esas cosas ya no deben pasar en un Ecuador del siglo XXI. Lucha contra la corrupción. Usted tiene que diferenciar entre responsabilidad y culpabilidad. Nosotros somos responsables que se manejen bien los dineros públicos. Pero yo le estoy preguntando cuál es la dimensión de la responsabilidad. Hay que ser los responsables y no hay gobierno que haya puesto más control. Acabamos de ganar el primer puesto en todo el continente, hasta con Norteamérica, del mejor sistema de compras públicas. Y estamos en decimoprimer lugar a nivel mundial. El sistema más transparente de compras públicas. Entonces somos los que más hemos hecho por transparentar. Acuérdense lo que era el país, por favor. Aquí había corrupción generalizada, evidente. Reparto, aduanas. Pacificitell en Guayaquil, era una cosa de ladrones. Era el negocio más rentable del mundo y perdía plata. Registro civil, policía, justicia. Esa clase de corrupción evidente y analizada ya no existe. La clase de corrupción del no hacer, que es otra segunda clase más sutil. No hago hidroeléctricas para mantener el negocio de las barcas semigalladas, pero dedicando al pueblo ecuatoriano. Eso ya no existe. No existe la corrupción legalizada. Tomo el poder político para defender mis intereses. E incauto los depósitos para salvar a mis panas a los banqueros. Y les permito que negocien con los certificados de depósito de la pobre gente, que lucren de su tragedia, que le compren al 50%, al 40% esos certificados, y después obligo por decreto a la corporación financiera que le compre a los banqueros al 100% para que sean millonarios. Esa clase de corrupción no existe. ¿Qué corrupción ha subsistido? La que ya radica el corazón del hombre, que subsiste en Alemania, acaba de pasar un caso con Siemens. En China se fusila a la gente y existe. Entonces, solo los valores, los principios cambian esa situación y, por supuesto, sancionar con el máximo rigor de la ley cuando se descubre un caso. La refinería repotenciada resistió sin un rasguño el terremoto del 16 de abril. Prendía enseguida. En Colombia llevan dos años tratando de prender una refinería. Entonces, cuando todo aparentemente está bien, ¿cómo usted descubre que un pillo recibió de una empresa corruptora una coima que fue depositada en una cuenta secreta de una empresa fantasma de un pariso fiscal? ¿Cómo descubre eso? Necesita ser parapsicólogos. Y ahí viene la demagogia. Los que dicen que falta control, falta fiscalización. Supóngase que hubiéramos tenido minoría en la asamblea. Que hubieran hecho acá el rato de show político de llamar a un ministro. ¿Cómo descubrían las cuentas? Entonces, hay que ser serios en esto. Por ejemplo, un paso es prohibir los paraísos fiscales para los servidores públicos. Llegamos a la cabeza de la mafia, que no estaba en Petroecuador. Por favor, entendamos eso. Ya se descubrió quién es el jefe de esa mafia, Charlie Pareja Cordero. Si no fuera el jefe, ¿por qué destruye las computadoras y sale huyendo? Es que nada debe, nada teme, por favor. Encontramos los mails, donde les pasan los contratos, él los aprueba. Donde dicen cuál es mi comisión, pide tanto, etc. O sea, ya está todo comprobado. Pero como no era alguien de Alianza País, eso prácticamente lo ocultan los medios de comunicación. Ya basta. Charlie Pareja Cordero es el jefe de esa mafia. Caso Odebrecht. Nadie ha tratado tan duro Odebrecht en el mundo, en la historia, como el gobierno ecuatoriano. Regresó. Pese a que me sacaron, cuando las votamos, ya, ordenamos el arraigo de su principal directivo. Le quitamos todos los contratos que tenía en el país. Por eso Brasil me retiró al embajador, que es la medida más fuerte, ¿ah? De la televisión diplomática. La presión mediática, vaya a ver, pues lo que decía Carlos Vera, vocero de Odebrecht. Que éramos unos irresponsables, qué mal que tratamos, que Correa es un loco, qué mal que tratamos una compañía seria. Regresó, cuando pagó hasta el último centavo y reparó la represa San Francisco. Y nos pagó 20 millones por lucro cesante. ¿Qué más tengo que demostrar? Inversión económica y desarrollo social. Otra premisa totalmente equivocada. Que si usted hace inversión pública, es que no cree en inversión extranjera. Eso se llama economía, el efecto crowding out. La inversión pública desplaza la inversión privada y extranjera. Eso es más cercano a la religión que a la ciencia, es lo contrario. ¿Usted cree que una buena carretera expulsa inversión privada o atrae inversión privada? Un buen puerto, un buen aeropuerto, energía, seguridad, justicia, expulsa inversión privada o atrae inversión privada. Entonces, salgamos de esos lugares comunes. Que porque se invierte mucho en lo público, no nos gusta lo privado. Por el contrario, invirtiendo adecuadamente en lo público, se atrae la inversión privada. El crecimiento que ha tenido Ecuador en estos 10 años, que es mayor que el crecimiento promedio de América Latina, ha sido pro pobre, hemos disminuido 2 millones de pobres. Pro empleo, tenemos la tasa más baja de América Latina en la historia del Ecuador. Y pro equidad, tenemos uno de los países menos iniquitativos de la región. Y le aclaro. Usted dijo, para eliminar pobreza hay que crecer. A eso era a que me refería. No es correcto. Con el PIB actual, creciendo cero, una mejor distribución, usted elimina pobreza. Propuesta de candidatos. Recuerda que Maguato ofreció 900 mil empleos. 20 años después, su superministro ofrece un millón de empleos. Aprendamos de la historia. Hay que ser serios. Para eso tenemos todo un plan de industrialización que nos va a generar 250 mil empleos en los próximos 5 años. Pero un plan de industrialización, por el cual ya están las condiciones habilitantes, energía, infraestructura, seguridad, etc. Entonces ya sabemos qué sectores hay que desarrollar, dónde se tiene que invertir. Entonces es un plan. No es que decir, un millón de empleos, 4 años. Oiga, ¿y qué opina de Trump? Un millón de empleos, 4 años. Oiga, ¿y qué opina de lo que pasó en un mental ayer? Un millón de empleos, 4 años. Ya basta, ¿no? Felizmente nos dijo, un millón de empleos, 4 años. No pasa eso. No pasa eso.